Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Pisces. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti esta semana, Pisces, te dice este maravilloso ángel que no hay nada de qué preocuparse porque empezarán a llegar milagros en tu vida. Estos milagros te ayudarán a recobrar tu salud, tu prosperidad y en la cuestión amorosa, esa paz y tranquilidad. De igual manera, esa sanación que has estado pidiendo para las personas que están enfermas en tu familia se comenzarán a dar de una manera inimaginable. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo, es momento de ir despacio. Ve despacio, aprende a conocer a las personas con las que te rodeas, principalmente en esta nueva relación en la cual estás iniciando, llevas muy poquito, date la oportunidad de conocer a la persona quién es, de dónde viene, cuáles son sus gustos. También debes de ser un poco inteligente para saber si está fingiendo o está haciendo una pose para quedar bien o realmente es así como él se está manifestando y se está presentando. De la misma manera tú trata de ser lo más honesto y honesta posible para que más adelante ni tú ni él o ella se lleven una sorpresa. Para los que se encuentran en matrimonio, les dice el universo, Vayan despacio, no corran, aprendan a conocerse nuevamente. Dense la oportunidad de reestructurar su matrimonio, de acordarse el por qué decidieron tomar la decisión de estar juntos, de volverse a reenamorar, de volverse a reconquistar. Vayan despacio, aprendan a conocerse. El tiempo ha pasado y todos somos diferentes conforme pasa el tiempo. Así que es una muy buena oportunidad para que se vuelvan a complementar, a conocer y a partir de hoy empiecen a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, no hay de qué preocuparse, no corras. Todavía no estás listo, todavía no estás lista para iniciar una nueva relación. Tienes que darte la oportunidad y el tiempo de conocerte a ti mismo, a ti misma, de saber qué es lo que quieres en la vida, qué es lo que anhelas. Y cuando el universo vea que estás listo o lista, inmediatamente te pondrá en el camino de la persona indicada para que inicies una nueva relación. En la prosperidad te dice el universo que debes de ir momento a momento. Estás aprendiendo, estás solucionando, eres una persona capaz. En esa empresa en donde te encuentras brindando tus servicios, ya se dieron cuenta que eres una persona maravillosa, que eres una persona inteligente y no te van a dejar ir tan fácilmente. Así que aprende, sigue aprendiendo y ese conocimiento que tienes, también es importante que lo enseñes a las personas que están formando parte de tu equipo para que así todos crezcan en éxito y prosperidad. En tu negocio, de igual manera, te dice el universo, ve momento a momento. No es tiempo de invertir, es momento de vender, es momento de trabajar, es momento de promocionar, es momento de salir adelante con lo que tienes. ¿Y para qué no te llenes de deudas o de compromisos que más adelante no puedas pagar? Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una gran semana. Entre jueves y viernes estarás recibiendo invitaciones a laborar a empresas que nunca te habías imaginado que podías estar ahí. Así que date la oportunidad de recibir esas oportunidades, esas invitaciones, para que el miércoles de la próxima semana tú ya estés formando parte de esa maravillosa empresa. Entra con agradecimiento, entra con humildad y vas a ver cómo las cosas te darán la facilidad para ir creciendo. En la salud, te dice el universo que estás llegando a tu totalidad, te sientes completo, completa, entregado, entregada, sientes que estás recibiendo lo que mereces y que no es nada malo, al contrario, que estás recibiendo buenas cosechas, estás cosechando cosas maravillosas que en un pasado sembraste, principalmente con las personas de tu alrededor. Eso te está dando una paz, una tranquilidad y te está llevando a una salud física, mental y espiritual. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 255. Tu día de éxito y prosperidad es el martes. Y el color que te va a ayudar a que estos milagros se den de una manera sorprendente es el color verde y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias. Yo te deseo todo el éxito para esta semana. Te envío luz desde la energía de lanza de luz para tu cuerpo, mente, espíritu y para los que te rodean. Y que estos milagros te den mucha paz y satisfacción. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.